Bueno amigos, 1 contra 1 contra el compra, Irma Dorreu, cuidado con Irma Dorreu, uy, le va a caer ya el primero, ya Irma, ya, hoy le cae gente Gente que me sentía mal, me sentía mal metiéndole el primero ya, cabrón, déjenme ser buena persona, yo sé que vosotros sois uno desgraciado Este va a ser otro malísimo, estamos en diamante 1, división 2, creo, es que he bajado, porque jugué allá fuera de cámara y perdí, porque soy un desgraciado Pero hoy estoy pletórico y a esta gente es que de verdad, les estoy ganando fácil, hay que subir fácil, tío Hostia, que trancazo, bro, vale, va por el turbo Va a volar, no, hijo de Ay, venía por mí, pensaba que iba a tocar la pelota, tremendo lambeverga Que sí, bro, que sí, buen disparo, buen disparo, buen disparo, wow, venga, increíble repetición Retáxica, gente Vale, este time me va a ganar, gente Retiro lo bicho Nah, no, remata ni para atrás Cuidado con este Cuidado con este, gente No, no, cuidado con este Bro Vale, vale Este es bueno, eh Este es bueno, no, pero le voy a ganar, le voy a ganar fácil, no, radical, mire, 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 mire ¡GOL! Quería chocarle A los ratitos Ya no tengo turbo Le choco de nuevo Eso es, coño Que bien juego, coño Que bien sé Saber cuáles son mis opciones En el terreno de juego ¿No, cabrón? ¿Vale? No llego porque creo que tiene turbo Pero se va a intentar Ay, Dios mío ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Venga, máquina Otro día Pero, de verdad Este tío es buenísimo, ¿eh? Parecía malo, ¿eh? El cabrón, ¿eh? Tendría que haber metido Luego del principio, tío Parejo gilipollas ¿Pero qué haces? ¿Estás ahí revoleando? ¿Verdad? ¿Estás haciendo el amor? ¡Ping! Venga, venga Está... No sé qué está haciendo, la verdad Dani, ¿cuántas maquetas Tiene de canciones? ¡Uf! ¡Uf! Échale... Bueno, enteras, enteras, enteras No, pero... Enteras, enteras Puedo tener como 10 o 15, digo yo Buenísimo Más incluso, creo No, más no, más no Increíble, cabrón Increíble Tres, dos ¡Ping! Va a ir, creo ¡Uy! Pelota me ha negado Pelota me ha negado A ver, menos mal que no he ido a por él Cuidado Buenísimo Cuidado ¿Vale? ¡Hijo de tu madre! Qué fake me acaba de hacer Ay, de verdad ¿Cuántos bits para mostrar una maqueta buena? Hostia, tengo aquí, eh Tengo aquí Siete canciones enteras Ahora mismo que no han salido Literalmente Tengo aquí Ahora mismo en el escritorio Siete canciones Pero estas están terminadas No son maquetas, eh Son canciones que podría subir ahora mismo Son canciones terminadas La saco ¡Uff! Dios mío Cuidado Vaya No entra, gente La madre que lo he parido, tío Me la va a hacer ¡Me la va a hacer! Gilipollas que soy, tío La ha liado, eh No sé qué juega este tío Vale, bien tocado Vota mucho Bueno, gente Soy la persona más inteligente del mundo Ah, Dios mío, amigos Increíble ¿Cómo pensé? ¿Eh? ¿Eh? Lo he hecho mal Lo he hecho mal He intentado perder tiempo Me va a reventar, eh Lo sabía Venía por mí Nada, nada, nada Nada, nada Ya está, perdemos tiempo Perdemos tiempo Esta pelota es que es difícil de controlar Y encima le voy a meter, eh Ya está, ya está Es win Es win, mi gente Ahí está Había que jugar rata con este tío Porque la podía liar en el último segundo Bueno, gente Vamos a por otro partidito Hemos subido a diamante 1 División 3 Estamos ahí, estamos ahí, gente Estamos ahí Ha intentado pillar Intento pillar el turno Por la revista Oh, este tiene pinta de ser Un poquito malo, ¿no? Hijo de... ¿Qué? Pero que no va por la pelota El chaval Bueno Nah No sé qué le pasa a este tío ¿Eh, gente? Dax Alder Gracias por ver por ahí, amigo Te he agradecido, ¿no? Va borracho No sé qué le pasa a este tío No va por la pelota No lo entiendo, tío No entiendo este... Este maquinón ¡Qué buena, coño! ¡Dos, dos! Venga, 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 venga Va un poco... Va un poco truski el chavalillo Es bueno, ¿eh? Yo creo que es bueno Porque le ha tocado muy bien esa, tío Ay, de verdad, tío Ah, he dicho dos-dos Soy gilipollas, tío Soy un poco tonto, amigos ¿Pero qué le pasa a este tío, hermano? Bueno, pues ya me ha remontado Pues ya me ha remontado, gente ¿Qué os parece? ¡Ay! Estoy maluscon, gente Nada, en verdad me encuentro bien Lo que pasa es que tengo mosquichos Tengo mosquetes Es bueno, es bueno el pana, ¿eh? Me va a reventar Me voy a reventar, efectivamente Se pasa hasta la pelota el cabrón, ¿eh? Pues aquí me quedo Me encanta hacer aquí las ratas, la verdad Gente, la batería del mando se me está acabando, tío Hostia, tengo que ponerle el cable, ¿eh? Dime que sí, dime que sí En cuanto meta alguien gol, le pongo el cable, ¿eh? No se me va a poder olvidar Olvidar Le pillo todos los turbos Está jodido para contra mi pana Vale, calma Atentos 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 Es gol Dime que sí, dime cuando llega, bro Joder No creo que se me cabe No creo que se me cabe la batería justamente ahora Vamos Eh, hola Vale, vale ¡No! Llego a pillar el turbo y es gol, tío Soy gilipollas Ah, me la mete Madre mía Hostia Ahora te voy a vacilar yo, ti, máquina Mira, mira Venga Crack Es smurf, gente La pedazo de rata es un smurf que flipas Mira, mira la rata Mira la rata Es smurf, gente Es smurf, es smurf Es smurf, gente Ay, ya estamos con el típico El típico De verdad Qué asco me dan los smurf, bro De verdad Dejen jugar a la gente Tranquilamente, cabrón Ay, de verdad, tío Le gano No, no, le gano, le gano, le gano No, no, le gano, le gano Gente Callaos Le gano a la ratita No os preocupéis Mira, atentos Venga, máquina Venga, smurf Eso no te lo sabía, eh, maquinilla Eso no se lo sabía el maquinilla, gente No hay problema, dice Venga A comer huevo A comerme los huevos, máquina Venga, que te voy a reventar Por aquí Venga, que sigue, que sigue Muy bien Uy, qué ha pasado, boña Qué ha pasado, campeón Aprenda a jugar De verdad Aprenda a jugar Mira, mira, mira Mira la que te he hecho, máquina Mira, mira, mira Aprenda a dar la pelota Venga, máquina Qué jugadón Gracias Te ha gustado A ver, la verdad Es que el recorte Sigue estiendo cadera, amigo Yo creo que la cadera se te ha roto Te voy a ir al médico, cabrón Nada, nada, nada Un tiro de mierda, bro Un tiro de mierda Y un gol increíble Otra vez Ahí está Buena salvada, amigo Estuvo cerca 6-4, gente ¿Qué pasa, smurf de mierda? ¿Qué pasa, campeón? Hay otro saque que me llevo ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Venga Mira Mira, atentos a la agudita Atentos a la agudita Atentos a la agudita Mira, mira, mira Mira, mira, mira Casi, eh Casi Le tengo el timing pillado Vale, va por el turbo, creo ¡Joder! Me he pillado el turbo, coño Me va a reventar, creo Esto podría haber acabado muy bien Con el timing ese que le he pillado ahí, tío Habría sido un golazo increíble desde la esquinita Pero tenía muy mala suerte, tío No pasa nada, gente Le voy a ganar Chaval, no, no, no Se hace el bueno, no sé qué No, 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 no Y sí, no sé qué No entra, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vale, dejamos que se vaya Va a venir rápido, va a venir rápido Entonces le pego ahí fuerte ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó, Smur? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What Ha Pen Es Mo ¡Aaah! ¡No se lo he escrito porque he guardado la...! Me lo sudo Mejor no escribirse Lo que no hay que ser tóxico ¡Ja, ja, ja!